La creación de nuestro municipio Cada doce de septiembre los tecamaquenses celebramos la creación de nuestro municipio. Hace ciento noventa y nueve años nos fue designado nuestro territorio y nombre ante la nación. Este día también reconocemos a los ciudadanos más destacados con la entrega de la presea al mérito civil municipal. El máximo reconocimiento que la actual administración se honra en otorgar. En nuestro municipio hay muchas personas cuyo conocimiento nos enorgullece y es digno de reconocerse. Sus historias de esfuerzo y perseverancia merecen ser contadas. Somos orgullosamente tecamaquenses. Llamamos en este momento al señor Emilio Santana Arreola, quien es vecino de Tecama Centro, de profesión, contador público del Instituto Politécnico Nacional. Tiene ochenta y tres años de edad y participa y es reconocido el día de hoy en el consejo editorial de la revista literaria La Tinta. Además de ser organizador y participar en la organización de encuentros de escritores de Tecama. El reconocimiento que hoy recibe es como promotor cultural. En el suelo de Tecama cae cultura sin igual. Con históricas iglesias y su fiesta patronal. El parque de sierra hermosa es reserva natural. Sus haciendas la regaban con agua de manantial. En magníficas escuelas se respira la igualdad. Y se forman mexicanos con valor y con lealtad. Fabulosas artesanas, músicos, gente de honor. Y su hermoso panorama es paisaje de color. Tecama, Tecama, es tu suelo una belleza. Municipio mexiquense, vive en la boca de piedra. Tecama, Tecama, te distingue tu grandeza. Es un privilegio, él vivía en esta tierra. Esta tierra es mía y de mis hermanos. Yo se las presento y se las comparto. Soy Tecamaquense con el corazón. Por eso a mi suelo le brindo el amor.